Empieza una nueva edición de la Copa con Mevo Libertadores 2019. El primer club peruano en estrenarse será Real Garcilaso del Cusco cuando debute el día miércoles 23 de enero en condición de visita ante Deportivo La Guaira de Venezuela. El partido de vuelta se realizará el martes 29 del presente mes en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Luego, Milgar de Arequipa será el segundo club de Perú en estrenarse en el torneo. El cuadro mistiano se encuentra en la fase 2 donde jugará ante Universidad de Chile. Ahora, el campeón del fútbol peruano, Sporting Cristal, cayó en el grupo 3 de la Copa donde lo acompañan el campeón del fútbol paraguayo Olimpia, Godoy Cruz de Argentina y el subcampeón de Chile en la Universidad de Concepción. Para muchos, el cuadro celeste debería de pasar sin ningún problema a la siguiente ronda de la Copa, pero como dicen los partidos, hay que jugarlos primero. Así que, el cuadro cervecero jugará en el partido del debut ante el sorprendente Universidad de Concepción de Chile. El duelo está pactado para el miércoles 6 de marzo. Por último, el subcampeón del fútbol peruano, Alianza Lima, se ubica en el grupo 1 de la Copa con Mevo Libertadores, donde una vez más se medirá con clubes muy importantes de Sudamérica. En esta oportunidad, capaz se torne igual o más complicada que el anterior cercano, debido a que en esta ocasión se enfrentará al vigente campeón River Plate de Argentina, el durísimo Internacional de Brasil, que salió campeón en la edición 2010 y donde ahora cuentan en sus filas a Paolo Guerrero. También falta un equipo por definir, que saldrá de los cruces entre Medellín y Palestino, o Talleres y Sao Paulo. El cuadro blanco y azul debutará ante River Plate el miércoles 6 de marzo. Ahora, los clubes peruanos tratarán de dejar una buena imagen en esta Copa Libertadores 2019. Se realizó el sorteo de la Copa con Mebol Sudamericana en el marco de la 17ª edición de este torneo. El primer club peruano en debutar será el cuadro de Deportivo Municipal, cuando enfrente a Colón de Santa Fe de Argentina. El partido de ida está pactado para el día martes 19 de marzo sobre las 7 y 30 de la noche, mientras que el choque de vuelta será el martes 16 de abril. El segundo club nacional en estrenarse será el Sport Huancayo ante Montevideo Wonders de Uruguay el jueves 21 de marzo desde las 5 y 30 de la tarde, mientras que la vuelta será en el Estadio Cuarto Centenario de Huancayo el día jueves 18 de abril. La Universidad Técnica de Cajamarca se mide ante el Atlético Cerro de Uruguay. El duelo será el miércoles 3 de abril desde las 7 y 30 de la noche. Y ese mismo día, a la misma hora, el Deportivo Minacional de Puno se presenta por primera vez en su historia en un torneo internacional y será nada menos que ante el Rey de Copas e Independiente de Avellaneda de la Argentina. Los duelos de vuelta están pactados para el martes 30 de abril, cuando Cerro reciba en el Centenario a la Universidad Técnica de Cajamarca, mientras que el miércoles 1 de mayo Binacional se verá las caras anti-independiente de Avellaneda. Esperar ahora que los clubes peruanos dejen una buena imagen en esta Copa con mi Bolsa de Americana 2019.